Vemos inmediatamente, se ha quedado el sniper y el mismo Blackfish Vamos a ver que va a pasar en esta misma noche Escándalo, muy recio, máscara contra cabellera Un luchador que vino en la Ciudad de México El mismo Blackfish, que me tocó verlo en Iztapalapa Me tocó verlo también en Arenas de Pito Vamos a ver que va a pasar esta noche Trata llevar a ir hasta todas las cuerdas Esquiva el golpe Oye, el sniper está escapando No puede escapar este hombre, como puede escapar así tan fácil Ahí estamos viendo el sniper, como tan solo está llegando aquí a la Arena Guadajara Se está recibiendo el apoyo de todo el público Ahora sí que le está llevando con este suplex impresionante Cómo lo posiciona en el centro del poder del átero Número uno, número dos, nada Por parte del rey de Zamorita Quien está impartiendo justicia Ahora sí que yo pelearía con mucho favor a los organizadores de la Arena GDL Que quiten a Zamorita, pongan a Hipócrita en este tipo de duelos Oye, otro sillazo le acaba de cronchar la cabeza de Sniper Qué herida la que le abrió el Lunatic Extreme en la cabeza de Sniper Impresionante, vemos uno, dos Uy, casi, casi se acababa Casi, solamente número dos Y así es, ya la lucha estelar rápidamente Ya vemos un mano a mano entre Blackfish y el buen Sniper Ya lo mencionábamos, está haciendo un poco de lucha extrema Blackfish Desconozco si ha hecho ya lucha extrema o no Sniper, ya lo decíamos, parece ser que no trae mucha experiencia en eso Pero lo está haciendo bien y vemos uno, dos Ay, casi tres, casi tres Casi, casi pierde la cabellera Sniper No quiere perder nadie Lo están haciendo muy bien, eh El momento se está poniendo tenso, José Daniel Los nervios de punta, el público Está apoyando más que nada a Sniper Ahora sí que Sniper está en su casa Impresionante por parte de los dos hombres Cómo han resistido Tras golpe, tras caída Patadas, han pasado un poco de todo Cómo no olvidar Hace unos instantes, cómo Sniper fue Ahora sí que le abrieron la frente Para sacar ese líquido rojizo Pero vemos cómo tan solo Sniper no se deja Ahora sí que lo zapatea, lo pistatea Como si fuera una cucaracha Ahí tiene la oportunidad Sniper tiene que ser muy sabio ¿En qué momento atacar? Digo que sí, mientras tanto Blackfish El resultante de las cuerdas Búsquela, ahora sí la oportunidad Terminé esta noche la cabellera Vamos a ver, ahora sí ¿Quién se queda sin cabellera? Ahora sí, Rickton, en el 2022 Dice Blackfish, dice Pez Negro Y así es, mira, uno, dos No, nada, Blackfish no se detiene para nada No se deja caer Simplemente aprovecha el corte que tiene Sniper Vimos ya hace rato unos cabezados que le dio Le dolieron, destantearon un poco a Sniper Le sigue golpeando la cabeza el buen Pez Negro Y creo que sí, vamos a ver quién va a perder Y vamos a ver el mismo Sniper Esquivo los golpes Vamos a ver cómo lo lleva con esas pinzas de ladona Siento el orgullo Que va a ganar Blackfish Blackfish va a ganar esta lucha Ahora sí que se está lanzando una misma encuesta Aquí en la plataforma de YouTube En chat en vivo Ayúdanos a responder la encuesta Ahora sí que queremos saber su opinión A todas las personas que nos están acompañando Impresionante En esta misma noche que nos están acompañando Más de 300 personas Quiero que sí, comenten aquí Tenemos una encuesta ¿Quién debería ganar esta lucha? Si Sniper o Blackfish Y ya unas palabras demasiado fuertes Dijiste, Joss Este, va a ganar el buen Blackfish No lo sé Los dos son ladedores muy buenos El conteo Uno, dos ¡Uy! Cerca, cerca de nuevo El buen Samurita Lo hace muy, muy lento Pero Bueno No lo sé Lo hace más cardíaca Oye, ya votaron Ya votaron seis personas Dice Sniper 67% Y Blackfish 33% Ahora sí que el público está apoyando Bastante a Sniper Sniper está en su casa Claro que sí Impresionante Como vemos Como lo están llevando Al centro del cuadrilátero Inicia el conteo número uno Número dos ¡Nada! Ahora sí que estos hombres Tienen que dar más del 100% Más del 200% Hay que recordar que estos hombres Al momento de subirse Al cuadrilátero Están poniendo su vida en peligro Ahora sí que tienen que dar Más del 200% Y así es A ver, también Miendo un poquito los comentarios Saludos de Laredo Cuna De buenas funciones de lucha libre Ah, saludos hasta Laredo Vemos aquí con Teo de nuevo ¡Uy! Samurita cerca, cerca, cerca Cómo le gusta ser de cardíaca Este buen Samurita ¿No, Joss? Díganlo que sí, no, Samurita Pone cardíacamente esa lucha Ahora sí, Elisabeth Montoya dice Yo soy tu fan, Turi Oye, Turi Ya lo entiendo Aquí se están peleando por ti No sé si poner un ring Y no sé cuántas cosas más va a pasar Ya póngale opción, Turi Él... Un papá de Guajara Un papá de Guajara Lo que ustedes quieran Póngale un altar si quieres Una barrotera mínimo, ¿no? Yo te voy a comprar un detalle Te voy a comprar unas flores Una corona Ah, me parece muy bien Muchas gracias Es coqueta, ¿no? El Joss Daniels Bueno, bueno Me agradece No más Me falta ahí la... La... La venda La... Sí, sí, sí La venda Casi, casi Para que fuera santo ¡Spoly Fly! ¡Spoly Fly! Viene Recibiendo con ese golpe Ahora sí Me ve Joss Daniels Se besaría un gallo No pasa nada ¡No, no! ¡Oye! ¡No! ¡No! Casi, casi se acababa Oye, oye Que le cuente más reencio Que quiten ese reencio Y se traigan al Rufián de Oro Quítenlo, quítenlo No, mejor un hipócrita Te lo digo Hazme caso, Joss Daniels Hazme caso Una vez en tu vida Traigan a hipócrita Y vamos a ver cómo le dan rodillazo A un sniper Sniper siente seguro la victoria Uno, dos Y... ¡Oh! Pero está tocando cuerdas ¿Qué pasa? Hay cuerdas, señores Sí, sí, sí Claramente están las cuerdas Vean la cara de decepción De ya no puedo más De Sniper Está haciendo todo lo posible Para salvar su cabellera Aquí dice ¿Quién ganará Este, este máscara o cabellera? 23 votos 61 por Sniper Y 39 por Blackfish ¡Oye! ¡Es caer en el Foyer! ¡Velo! ¡Velo! ¿Cómo tan solo tiene la oportunidad de Sniper? Ahora sí que está tomando A Blackfish Ahora sí lo tiene En el mismo esquinero Está recibiendo el apoyo El público Toma la velocidad ¡No! Viene con esas estacas Lo recibe bastante duro Ahora sí que lo arrastra Centro del cuadrilátero ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Tres! ¡Número tres! Ahí lo tienes Ahí lo tienes Llegando la cabellera rápidamente El Sniper Una lucha muy reza Dos hombres que han entregado su vida A este bello deporte Deporte y cultura Conocido como lucha libre Y qué más Los hombres que Ahora sí Se tenía que llegar Un resultado final Y esta noche Va a quedar Para la posteridad Aquí en la arena GDL Como Blackfish Perdió la máscara En contra de Sniper Y así es La trayectoria de Sniper Cada vez se hace más grande Ahora en sus vitrinas Ya va a colgar La nueva máscara De Blackfish No es cualquier luchador Es un luchador Ya con una recorrida Como lo decías Mi buen Isra Es excepcionante Por parte de Blackfish Vemos ya Arrepentido Que no pudo dar más Pero simplemente Fue una lucha Excepcional Oye Aquí hay un comentario Que hago de Morales Dice Saludes de Arabia Monsei Yoba O cómo se dice No sé qué ciudad O Monsei Yoba Sin palabra Yo tampoco No sé cómo pronunciarlo Monsei Yoba Desconozco A ver Vamos a buscarlo Aquí rápidamente En Google Mientras vemos Cómo está entrando El equipo De NGLL Para desenmascarar A buen Blackfish Sí También ingresando Uno de los integrantes De Lucha Libre S11 El medio oficial De la arena GDL Llegando con toda la actitud Para poder cautivar Este momento Ahora sí Que el público Tanto feliz Y contento Por parte de Sniper Que pudo salvar Su cabellera Y también tenemos Por otro lado Un público Muy nostálgico Muy triste Que van a ver A uno de sus ídolos Perder esa máscara Ya, ya busqué rápidamente Nuestro amigo De Estados Unidos Mi buen Irán Mi buen Hoss Desde La capital De Iowa De Des Moines Ok, ok Muy bien Ahora sí Vamos a escuchar Unas palabras No es ¡Ey! 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 ¡Gordy! ¡Ey! ¡Reconozco! Que No sé que sea Un joven Un señor Un viejito Pero Reconozco Tu talento No sé cuánto Tengo anuchado No sé cuánto Tengo estudiado esta noche fue el día reconozco que fuiste bueno también fuiste un gran rival pero esta noche no, triunfase cabrón así como tú hubieras ganado yo me hubiera ganado cabrón pero esta noche lo bonito de la arena la gente de aquí de la arena general se pegó al 100 cada uno de sus padres pagó sus boletos para nosotros rompernos la madre cabrón espero que tú como caballero le cumplas a la gente cabrón así como los tuve para enfrentar a los últimos así también le voy a demostrar a esta gente que yo no me voy a perder como me notó aquí gano la presión le voy a perder y te llevas mi máscara cabrón una hora una hora como se llama perro 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 8 años de luchador profesional, de la Ciudad de México, 35 años de edad. El regredor de la FIJ, ciudadano de Daniel Morales Amaya, 8 años de luchador profesional, de la Ciudad de México, 95 años de edad. La victoria de hoy. Claro que sí. Hoy, gracias a mis compañeros, como lo es mi padrino, Ruy Santana, salimos victoriosos. Esta noche fue mía. Ya te demostré el artista. Está preparado. Ya les dije, como les dije en la arena de la policía. Aquí en la arena de la Guadalajara, en mi casa, en la arena de la policía, siempre voy a dar el cero por este bonito video. Que no sé qué vienen preparando los niños, por sus adultos, por lo que está. Pero estoy dando tiempo a este público. Hoy y esta noche, Y aquí, el sniper, cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. ¿A quién se le dedica esa máscara? ¿A quién se le dedica esa máscara? ¿A quién se le dedica esa máscara esta noche? Este es el público, te lo dedico. Amigo, esta noche no puedo venir. Pero bendito Dios, vino mi madre, me apoyó, estuvo al cien. Y aquí, estamos entregando el cien por ciento. Estaba cansado, estaba derrotado. Un buen elemento, a dar peace, viene de México. No lo tenía estudiado, pero sé que él, tanto como yo, vamos para arriba. Ánimo. Gracias, gracias. ¿Es una foto? Una foto con la máscara. Gracias. Gracias, como tan solo, estamos llegando al final de este evento. Me ven tú, viejos Daniels. En esta ocasión estamos viendo como tan solo, Sniper. Como anteriormente lo habíamos comentado, les está llevando la máscara de Blackfish. Y así es, es una lucha completamente buena por todos los elementos que cruzaron ahí por la jaula también al final, Sniper y Blackfish. Pues se va ahora sí que victorioso, Sniper, bien merecido, ¿no? Claro que sí. Vamos a leer los últimos comentarios, ¿qué más para despedirnos, José Daniels? Sí, creo que sí tenemos aquí, Rick 2022, dice, el carnicero Lunati Freak. María Ferro dice, corazón roto de la cruz roja. Javier B dice, váyanse los dos mejor. Y dice, Chocogar dice, porros y palabra. Chocogar dice, es Blackfish. Rick 2022 dice, Blackfish, pez negro. Oscar Gutiérrez dice, muy bien de la navaja. Estoy seguro que es arena, hay niños. Fabiola Hernández dice, un saludo para Felipe, seguidor de la lucha libre. Por acá, en Duluth, para Oliver Gardel. No sé si me estás salvoreando, pero Oscar Gutiérrez dice, saludos de Laredos, cuna de buenas funciones de lucha libre. Un saludo. Y Olivia Gogardel, buena comida italiana. Soy fan de Tune, obvio, ganará Sniper, Atlante Jr. va a ganar. Hoy va a caer a una máscara. Una máscara. Y aquí dice, Florian Lupita, inmediatamente dice, saludos de Monday Yoga. Y también dice, son las 10.51, 19 celsius. Y también dice, Rudo Martínez, a qué malo, buh. Y dice, no se le vio de la cara. La repetición, lo pueden ver. La verdad, no fueron imágenes muy claras. Sin embargo, recuerden que este hombre, próximamente, en las funciones, en las nuevas funciones que estará presente, ahora se lo podrán ver sin máscara. Bien, nada sin menos. Muchísimas gracias, Tunez, por estar aquí con nosotros a través de Lucha de Dios Aleón 11. Esta es tu casa. Estaremos viendo próximamente más aquí. ¿Y qué más? ¿Qué le dices a tus seguidores que estuvieron aquí al pendiente? Y algunas palabras que, pues, parece que te dejaron con cara de guay. Muy bien, ¿eh? No, principalmente, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Saben que el día que me vuelvan a invitar, yo encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Me encantó narrar Lucha, para mí es la primera vez. Pero bueno, parece que lo hicimos bien. No sé ustedes cómo vieron. Muchísimas gracias a todos los seguidores por llegar a grandes magnitudes hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Sigan la página de CL11, las mejores páginas de lucha libre de aquí de Guadalajara, que están poco a poco haciendo más grande. Muchísimas gracias. No pierdan las redes sociales de aquí de CL11. Y también por ahí, por si quieren seguirme a mí, estoy en todas las páginas, Facebook como Turi Junior, en Instagram como Turi-GV. Ahí lo tienen, damas y caballeros, a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias, Turi, una vez más, por acompañarnos. Y, pues, bueno, unos últimos comentarios por parte de Red. Dice, gracias por la transmisión. Se agradece. Mario Apodace Valenzuela. Dice, saludos desde Phoenix, Arizona. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Cuídense.